Si quieres estar informado sobre el cuidado integral de tu cuerpo, Fidelis Care te trae los martes a los mejores profesionales de la salud. En su segmento, Notas de Salud. Recuerda que tu cuerpo es tu templo. Conservalo sano. Por tu salud, elige estar bien. Elige cuidarte. Un consejo de Fidelis Care. Así que, no es martes, no fue Ricky que se equivocó porque tiene un resfriado en el día de hoy. Porque cambiamos la entrevista de martes a jueves esta semana. Fino, respeta tu cuerpo, tu cuerpo es un templo. Aprende. Y no se usa para rezar todo el tiempo. Fidelis Care, bienvenido. Besai se encuentra con nosotros. Besai Barrera, supervisor de mercadeo de Fidelis Care. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Bien, bien. Aquí estamos, mi gente. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y aquí estamos para dar información acerca del seguro médico. Así que ya lo sabes, Fidelis Care, el número mágico es el 1-888-343-3547. 1-888-343-3547. Y en el internet, FidelisCare.org, diagonal oficinas. Mira, estamos cerca. Escúchame, mejor dicho, porque no me puedes ver. Oh, me puedes ver, sí, por Facebook. Vete a la fiesta, 985. Tienen oficinas en Bayshore. En la 1656 G Fifth Avenue en Bayshore. Tienen oficinas en Patchogue. En la 232 East Main Street en Patchogue. En Westbury, en la 1-800-180 Post Avenue en Westbury. Ay, bien. Estoy en realidad en el día de hoy. Oye, Open Enrollment. Estamos ahora para que no te quedes inseguro. Pero empezamos con lo más básico. ¿Qué es el New York State of Health? ¿Y cuál es su importancia? New York State of Health fue creado como parte de la ley del cuidado de salud de bajo precio para ayudarnos a todos los estadounidenses, a todos los que vivimos acá también en el estado. Y es algo muy importante porque ahorita mismo, pues, el Open Enrollment estaba supuesto a ser descontinuado, a terminar el 31 de enero, pero lo han extendido hasta febrero 4. Ok. Así que es bien importante. Esa es información importantísima. Todavía hay oportunidad para poder aplicar por teléfono. No necesariamente tienen que entrar a la oficina. Eso es muy importante. Pueden llamar al teléfono que acaban de dar, 1-888-FIDELIS, e inmediatamente lo transfieren con uno de nuestros representantes para poder hacer todo el proceso por teléfono. Y háblame del Open Enrollment. Uno lo podemos, era el 31, ahora lo cambiamos al febrero 4. Y ustedes ofrecen basado en niveles, ¿verdad? Sí, sí. Hay varios niveles de calificaciones. Le llaman el Metal Level, que es de los niveles metales, que son de oro, platino, de oro, plata y bronce. Hay un plan catastrófico también que le llaman. El periodo de inscripción abierta de salud, pues, como se ha alargado, es muy importante notar de que la persona, cuando hace la aplicación, va a calificar no solamente por, digamos, si la persona quiere para un plan silver, ¿verdad? No se ponga en la mente que quiere ese plan, porque hay varias opciones. So, tal vez por la situación económica de ese individuo, probablemente esa persona no va a calificar para eso, pero para un plan más affordable, más cómodo. Económico, ya. Económico, sí. ¿Qué nos recomiendas a nosotros para elegir la mejor cobertura para nuestras familias? Bueno, para elegir la mejor cobertura hay muchas preguntas que nosotros le hacemos a los clientes. Primero es el proveedor. Si usted tiene una relación ya con su primary care, con su doctor primario, es muy importante preguntar esa pregunta al doctor, decirle si acepta Fidelis. Ok, si acaso no lo acepta, pero todavía usted está en necesidad de su seguro médico, nosotros podemos asignarle un primary care. Ok, tenemos más de 63 mil proveedores en todo el estado que pueden ayudarlo. Sí, correcto. Esa es una de las preguntas. La otra es la situación económica. Si dejó de trabajar la mitad del año, si acaso usted sabe que va a cambiarse de empleo este año, o si acaso hay un nuevo bebé, o se acaba de casar, o está divorciado, bueno, hay infinidad de cosas que pueden suceder en la familia. Correcto. Y hoy estamos aquí para decirles que se ha extendido, ¿verdad? Que tenemos hasta febrero 4. ¿Qué otra cosa quieres añadir que es importante en el día de hoy? Bueno, es muy importante que nosotros revisemos nuestras pólizas. Automáticamente muchas personas se renuevan automáticamente en el estado, pero si su situación económica ha cambiado, es muy importante que revise su póliza porque puede ahorrar dinero, ¿verdad? O sea, simplemente solamente por reportar su cambio de estado matrimonial o su cambio de trabajo, su cambio, digamos, si acaso hay un niño nuevo, si acaso la familia ha crecido, pues le dan otro exemption. Entonces su plan, su costo de plan va más para abajo. ¿Algo más que quieras añadir en el día de hoy sobre Fidelis Care y cuál es la importancia? Y acuérdense, en el número a llamar si estás buscando seguro médico es el 1-888-343-3547, 1-888-343-3547. Y tenemos hasta febrero 4. Si quieres buscar la oficina más cerca de ti, FidelisCare.org, diagonal oficinas. Sí, nosotros estamos en el corazón de las comunidades. Estamos en Queens, estamos en Brooklyn, estamos aquí en Long Island. So, chances are que donde tú quieras, donde tú estés. Cerquita de ustedes. Fidelis está ahí. Y lo más importante, lo que quiero recalcar es de que, bueno, como estamos en el periodo de inscripción, una vez que el periodo de inscripción termine, ¿qué pasa? En febrero 4, ya después del febrero 4. Bueno, todavía puedes aplicar, pero solamente si hay algún cambio, como le llaman, life-changing event. Un cambio drástico en el nivel de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si cumple 65 años y estás empezando Medicare, necesitas un seguro suplementario, otro después seguro lo puedes hacer. Exacto. También, si acaso tus ingresos han cambiado, si cambian durante el año, pues puedes volver a aplicar. Si nace un bebé o te vuelves a casar o cualquiera de esas cuestiones, son consideradas eventos de vida que pueden permitirte volver a aplicar para el seguro médico. Así que ya lo saben, tienen que llamar. Mira, ellos tienen ya 1.7 millones de miembros en todo el estado. Ellos ofrecen aquí al estado de Nueva York. A los New Yorkinos tener acceso a un seguro médico asequible y, sobre todo, de calidad. Para más información, 1-888-343-3547. 1-888-343-3547. Y gracias a Bayside por acompañarnos en el día de hoy. Recuerda, las oficinas, 1656 Fifth Avenue en Bayshore, Patchogue, 232 East Main Street en Patchogue y Westbury, 1-80 Post Avenue en Westbury. Fideliscare, diagonal, o Fideliscare.org, diagonal oficinas, para encontrar la oficina más cercana según su código postal y el número de teléfono, una vez más, 1-888-343-3547. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos prontito. Venimos ya. Hola, hola. Ser saludable es felicidad. Como todos los días, contento. La felicidad es el amor. Estoy contento de tener a mi familia. Los nietos lo hacen a uno feliz. Que la felicidad es una decisión. Que siempre tenemos el poder de decidir, yo quiero ser feliz. Ser saludable es paz. Cuando tienes esa paz mental, también tienes esa salud física. Hoy me siento muy bien. Todos necesitamos salud, amor y conexión. Ayudar a la gente, yo siempre he dicho, es muy importante, muy importante en la vida. Porque solamente tenemos una vida, tenemos que valorarla. Todos los días que me levanto, es un buen día. Fidelis Care. Logremos que todos tengan cobertura. Medicare más Medicaid es igual a más beneficios para usted. De Fidelis Legacy Plan. Empecemos con nuestra tarjeta OTC. Con hasta 100 dólares mensuales. Para que use como efectivo para la compra de artículos sin receta. Cubrimos transporte y atención dental. Para obtener más información o para ver si usted califica para recibir ayuda financiera. Llame a Fidelis Legacy Plan al 1-800-860-8707.